el propósito de tu vida día 15 deja de tratar de complacer a los demás aún si tu propósito tiene un componente social tratar de complacer todos los días a la gente que te rodea probablemente obstaculizará el cumplimiento de tu propósito principal asegúrate de que las decisiones que tomas en tu vida sean de tu elección y no permitas que los demás decidan por ti a menudo las personas no saben realmente lo que quieren para ser felices por lo que incluso si tu propósito es ser feliz y hacer felices a los demás satisfacer las exigencias inmediatas de otras personas no te ayudará a cumplir del todo con tu propósito